hola amigos y amigas buenas tardes bienvenidos nuevamente a mi canal mi mundo verde en esta ocasión quiero presentarles un tema muy especial dedicado al maní especialmente su proceso de apujado floración y fructificación los presentamos a continuación comenzaremos diciendo que el maní es un cultivo muy particular ya que pertenece al grupo de las leguminosas grupo donde se podemos hallar lentejas garbanzos frijoles entre otros aquí en venezuela el principal estado productor de maní es el estado en su área sin embargo pequeños productores del eje valles del turio en el estado miranda nos hemos propuesto trabajar el cultivo del maní con el objetivo de verificar la factibilidad de siembra a gran escala de este producto en esta zona central el maní sembrado es de producción rápida aproximadamente de 90 a 100 días para su cosecha su primera floración comienza a partir de la tercera o cuarta semana después de plantada nunca vamos a poder cosechar el 100% de lo que produce la planta ya que este cultivo florece tres veces durante esos 100 días pero en fechas diferentes por lo cual siempre se va a perder o la primera o la última floración de este cultivo una vez que las flores se marchitan dan paso a estas espigas que posteriormente se enterrarán al suelo cuando ya se encuentren en la tierra estas espigas van a producir unas vainas que en su interior van a tener de 3 a 5 maní otro aspecto muy importante a la hora de sembrar maní es la total exposición al sol ya que las sombras perjudican su desarrollo y su producción retomando el tema de la floración para la posterior fructificación es importante hablar sobre el proceso de aportado este consiste en acercar o amontonar la tierra en la base de la planta para que las espigas que se encuentran en la parte superior o estén muy altas tengan la posibilidad de enterrarse y no se pierda ese estufo aquí podemos observar como estas espigas están ya haciendo contacto con la tierra sin embargo haciéndole seguimiento a la ramificación de esta planta podemos observar que en la parte superior tiene una que se le va a hacer imposible llegar a la tierra sin nuestra ayuda a continuación le mostramos cómo se hace el proceso de aportado de manera manual en pequeños cultivos o en los huertos en casa cuando se trate de cultivos en masa o siembras de muchas hectáreas la logística para el proceso de aportado sería totalmente diferente ya que se requiere de maquinaria y equipos y aquí el resultado de un excelente aportado una planta totalmente productiva con frutos saludables y en abundancia el objetivo es en un futuro cercano producir este rubro a gran escala a pesar de que los pequeños productores no tengamos el apoyo del estado y de las instituciones financieras ni públicas ni privadas debemos ser perseverantes y constantes en alcanzar todas nuestras metas no debemos desmayar bueno amigos esto fue todo por el día de hoy continuamos viéndonos en los próximos vídeos buena suerte y que sigan bien hasta luego